La verdadera historia de Selena. Mañana a las 5.4 Centro, por primera vez en Univisión. Han anunciado actos recordatorios y conciertos al tiempo que han emergido detalles nuevos sobre el caso. Detalles como los que cuenta el fiscal en el juicio contra Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante. Al entrar a la ambulancia, Selena abrió la mano por primera vez sin la mano. Todavía llevaba el anillo que se había quitado. O las revelaciones del cirujano plástico de Selena, quien se convirtió en su confidente y algo más. Que hay una mezcla de amistad y amor. Estas y otras revelaciones en una edición especial de Aquí y Ahora. Selena vive este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Nuestra reina del Tex-Mex, como solo ella puede. Selena, en un especial del Gordo y la Flaca. Esta noche, a las 7.6 Centro, por Univisión. Un disparo apagó su vida. Su historia sigue tocando nuestros corazones. Aquí y Ahora, especial Selena vive. Mañana, a las 7.6 Centro, por Univisión. Juntos a una gran estrella, Selena. ¿En inglés o en español? Lo que sea. Sábado gigante. A 20 años de su partida. En su memoria, la verdadera historia de Selena. Mañana a las 5.4 Centro, por primera vez en Univisión.